Bien, hablábamos de un tema aquí en la pausa que uno a veces pasa por alto y es una palabrita que la usábamos antes y no sé qué ha pasado ahora, si es que no lo comentábamos, la palabra grima, cuando uno pasa por ciertos lugares y sin ninguna razón ni que haya nada extraño, sencillamente el lugar te da grima, te sientes con miedo, grima es una sensación extraña, ¿verdad? Sí, una agresión del ambiente, una agresión personal del ambiente, del lugar, sí, puede ser oscuridad, pero puede ser también en plena claridad. Hay sitios grimosos, pero uno no tiene como la etiología de eso, ¿verdad?, que uno no sabe por qué eso ocurre. Bueno, es inusual, lo primero es que es distinto, que es inusual. Y es en toda parte del mundo, a veces, nosotros hemos viajado a algunos lugares en Estados Unidos, en Filadelfia, y había lugares que uno sentía miedo porque tenía temor a lo que podía, pero hay otros sitios que no, que era una oscuridad rara o una claridad rara. Un poquito menos que miedo, es rechazo al medio ambiente. Yo creo que es una buena definición, es una agresión del medio ambiente aún, ¿verdad? Bueno, quiero saludar a una persona que vive en el edificio Melisa, en el Mirador del Norte, y que no se pierde el programa, un señor, se llama Rafael Ramírez, no es familia de Cacao, pero es vecino de Cacao. Y yo quiero decirle a don Rafael que salude a Cacao cuando lo vea, ¿verdad? Cacao está muy compungido porque su partido anda ahí. Sí, señores, dice que el diablo se habla de por viejo, no es porque es un diablo, es porque es viejo, es tan viejo como, casi como Dios, ¿verdad? Pero, uno, cuando ve esos desórdenes de esas protestas del Falpo, uno conoce que el Falpo es primo hermano del PRD. ¿Tú oyes? Yo creo que es una facción. Yo creo que es, ahora que el PRD no tiene tiempo de hacer oposición, quien le está haciendo el trabajo es el Falpo. Ese cuento ya, esa, como decía Juan Lamur, ese lo tengo, ese ya yo lo tengo. Solamente hay que ver la lista de las reivindicaciones. Sí. Para uno darse cuenta que es prácticamente un capricho, un montaje. No, hombre, eso es sencillamente. Señores, uno no puede seguir que todo el escenario nacional se lo coja el PLD y que nosotros, los PRDistas, nos quedemos callados por el hecho de que estamos divididos. Entonces, hay que usar los movimientos afines que siempre han estado cerca de nosotros para que vayan deteriorando un poquito la imagen del gobierno y del PLD entre los que nosotros nos ponemos de acuerdo. El asunto es que no se van a poner de acuerdo. Usted sabe lo lejos que está la loma mirando de Navarrete. ¿Verdad, eh? Eso no tiene madre. Bueno, pero el asunto es que Miguel Vargas, que es el presidente del PRD, con el señor, ¿cómo se llama este muchacho que es? La hora del frente de unitario, que siempre viene hacia Fidel, Fidel, el jefe del Falpo, ¿no es Fidel? No, ellos están divididos ahora. Están divididos. Fidel no está con ese tipo de cosas, según aclara él mismo. Pero Miguel sí. ¿Eh? Miguel, por un lado, le da un espaldarazo al gobierno y dice que el gobierno le hace un consejo, le da. Ahí hizo él como Poncio Pilatos. Se lava las manos, pero todo el mundo sabe que eso es PRD. Hace mucho que nos conocemos ese cuento. Bueno, señores, el secretario de Educación, ministro de Educación, en el día de ayer, nos hizo llegar un documento en una rueda de prensa interesante, un conversatorio que tuvo con algunos sectores, y nos llenó de satisfacción porque nos entregó algo que los peledeístas a veces le dicen, eso está en la página de nosotros, como si aquí todo el mundo tuviera una computadora, y te lo dicen y se quedan igualitos, eso está en la página de nosotros, ¿verdad? O sea, que no pregunte, búscalo. Sí, búscalo. Y hay un trabajo de la Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo en que ponen la atención integral de la primera infancia, la jornada extendida, el plan de alfabetización que es que ella aprende contigo y educación de jóvenes y adultos, el apoyo estudiantil a la población vulnerable, la cobertura y la calidad de educación media, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las aulas, cumplimiento del horario y del calendario escolar, desarrollo curricular y gestión de conocimiento, desarrollo de la carrera docente y formación de directores, mejoramiento de la educación básica, modernización y reestructuración del Ministerio de Educación. La lista es muy larga. ¿Por dónde comenzamos? ¿Ya comenzaron? ¿Por dónde comenzamos? Porque la lista es larga, muchos objetivos y poca actividad. Cantidad de estudiantes matriculados por sexos, por sexo, segundo nivel y grado. Cantidad de estudiantes matriculados por sectores. Presupuestos y ejecución presupuestaria del 2013. Estatus de las compras y contrataciones del Ministerio. Decreto del famoso pacto educativo y la iniciativa dominicana por una educación de calidad. Ahí está todo. Ahora, como dice Machi, manos a la obra. Vamos a ver. Pero por lo menos ya está ahí el contenido de las intervenciones prioritarias del Ministerio de Educación. Bueno, si no hay instructores de la docencia, instructores bien formados, sean locales o importados, no habrá nada. Si no hay una reforma del currículum de primero de la primaria hasta el término del bachillerato, no habrá nada. Pero, allá ellos... El PLD a veces nos reprocha la forma en que uno se expresa del gobierno de Leonel y la diferencia entre el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo. Señores, nosotros entendemos, como me dijo una persona, ponte a ver las cosas positivas. Sí, se hicieron muchas cosas, pero usted vio el presupuesto. Cuando el PLD llegó al poder, el presupuesto no llegaba a 100 millones de pesos. Está en 600 mil. Y la población no era mil veces más que ahora. En el 96, aquí habían 7 millones, 8 millones de habitantes. No, no había 10, pero el presupuesto... Cojan los números y averigüen cuál era el presupuesto en el 96. Menos de 100 millones. ¿Cuánto es ahora? 600 mil. ¿Cuánto eran los sueldos de los empleados? Yo recuerdo un discurso del señor Malcún, siendo ministro de Hacienda, que él mismo criticó al gobierno de Hipólito, cuando dijo que habían 125 mil empleados en la administración y que eso era mucho. ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuánto era el sueldo de un ministro de Balaguer cuando recibió a Leonel? ¿Cuánto es ahora? ¿Cuánto era la tasa de cambio? No era mil veces menos, ni mil veces más. Era 18 por uno y tal 42 por uno. Entonces no se justifica que alguien algún día tiene que hacerlo y le toca a este gobierno que nosotros le rechazamos su... ¿Cómo es que le dicen? Lo apoyador. Un gobierno apoyador del que se fue. ¿Cuántos picazos aquí se dieron de obras que no se comenzaron? Pero hay una cosa que usted no sabe. Es verdad que aquí en República Dominicana se le debe mucho a los contratistas. Pero también es verdad que se dieron muchos pagos iniciales de obras que nada más se le dio el pago inicial. ¿Cuántas obras se les pagó el primer pago y se detuvieron porque no siguieron pagando? Pero se le dio un primer pago. ¿Eh? Sí, señor. Y ese primer pago todo el mundo sabe que era para el pago de comisiones que es para lo que se pague el primer pago. ¿Cuántas inauguraciones se hicieron de obras que no estaban terminadas? Porque había una prisa en ese último año de inaugurar cosas. Aquí tienen que haber más de 100 obras inauguradas que no están funcionando. Los viajes. Miren, una de las limitaciones más grandes que tiene un medio de comunicación para que ustedes lo sepan son las relaciones y las amistades. Cuando uno tiene amigos uno generalmente dice mira, no te metas en eso porque yo soy amigo de fulano. Señores, ustedes quieren que les diga una cosa revisen los viajes acaba Danilo de regresar de Panamá revisen los viajes de Danilo Medina el costo de los viajes y revisen los viajes de de Leonel Fernández. En los cuatro años más los ocho años en los doce años de gobierno de Leonel Fernández yo recuerdo que fuimos invitados en una ocasión a a Honduras y en otra ocasión a Jordania pero yo le quiero decir aquí hay cuatro personas que fueron a los cincuenta viajes de Leonel en ocho años esas cuatro personas que no eran funcionarios del gobierno fueron a todos los viajes presidenciales y la mayoría de esos viajes eran negocios era un mecanismo ustedes saben que cuando hay una cuando hay una cumbre o una reunión no son veinticuatro horas son tres o cuatro horas o tres o cuatro horas por la mañana y tres por la tarde y turismo ¿eh? no reuniones llévate a fulano y a Perencejo para que hablemos allá y se llevan al funcionario y al empresario y entonces allá hacen el cortocircuito oh oh empatan el alambre y se arrega y tranquilo ustedes van bajen al bar y ahí hablamos o ven a la habitación óyeme ese libro lo tiene que hacer el doctor Leonel Fernández porque ese va a ser un bestseller ese va a ser un bestseller o cuando el presidente se desaparece que alguien viene y lo busca y lo invita el presidente ¿dónde está? ah él salió lo invitaron unos amigos óyeme ya no es Balaguer y Bosch ya estamos con otros jugadores ya no se trata de Tetelo Vargas se trata de Samizosa ya no se trata de Virrito Delgado se trata de Pujols y así mismo es la diferencia de antes y ahora en política esos esas inauguraciones esos avances esos viajes esos negocios hay que tomarlos en cuenta pero comparar también las obras que están inconclusas las obras que están inauguradas los iniciales que se dieron o pero aquí hay gente que está demandando a obras públicas y a la oficina supervisora demanda ustedes rehicieron una obra tal tienen que darme esa obra porque a mí fue que me la dieron y me dieron el inicial pero cuando cubiquen esa obra y vean el inicial con los precios reales a lo mejor caen presos esa gente porque también había gobierno que le decía no comiences nada y eso vale para Hipólito también la justicia tiene que cuidarse tiene que cuidarse mucho mire aquí hay un grupo de mujeres que oigan bien dentro de la crisis dominicana esas mujeres que deberían estar picoteando para poder completar sueldo o haciendo huelga esas mujeres son orgullo de este país muchas fiscales muchas juezas que están ahí sentadas impartiendo justicia y lo hacen ya con un manejo que solamente tienen que cuidarse de lo siguiente uno de los problemas más serios que estamos teniendo es que a veces ya usted sabe cómo van a fallar los jueces tienen que tener cuidado mire en los casos obreros patronales se sabe que al patrón no le queda ninguna alternativa que perder en los casos de violencia intrafamiliar se han olvidado se han olvidado de algunos principios aquí decía alguien hace mucho tiempo en pleito de mario y mujer nadie se debe meter no es así yo creo que el hombre no tiene derecho no tiene derecho eso era cultura de otra no tiene derecho pero miren yo le dije la semana antepasada van a trabajar con el caso de fran jorge decía berenice algo que a mí me impactó mucho dice tener un carácter o un genio de una forma o de otra no está codificado por el código penal usted puede ser todo lo arrogante y todo lo pedante que la naturaleza lo hiciera y eso no es motivo para usted ser condenado y uno de los problemas de ese caso porque señores dejen ese caso ese matrimonio que disgusta su asunto porque tiene muchos elementos que preocupan a uno primero es un hombre que tiene muchos sectores inclusive del mismo sector de la prensa y de poder que no quieren saber de él es una persona que es política y no está en el gobierno es una persona que tiene un medio y es medio roca izquierda pero si tú revisa el caso y te dice ¿cuántos años tenían de casado Sandy y Frank? 32 años ¿cuántos eventos como ese existieron? ninguno probado por ella y por todo el mundo ¿qué pasó ahora? ¿ustedes saben lo que pasó? la verdad la verdad ahí no hubo ninguna violencia familiar ahí lo que hubo fue que él parece parece que se embulló por otro lado y ella no lo ha perdonado y lo va a debaratar ese es el problema y uno no lo puede decir pero no es justo que una muchacha se vaya para Estados Unidos se pase ocho o nueve meses allá sin poner querella y desde allá mande un un email a la justicia y la justicia la justicia actúa por una fotografía que le manden ocho meses después de los incidentes eso no tiene sentido ya un juez declaró que se divorcie que dejen ese caso tranquilo ahora van a conocer otro caso por violencia todavía están bregando con violencia esa gente y ahí están todas las pruebas habidas y por haber de que ese es un problema de otro tipo por eso una magistrada dijo yo creo que lo mejor es que se divorcien ahora están conociendo el tema de la violencia esa jueza que va a conocer eso no es que se iniba sino que conozca eso pero como si ella fuera neutro que no se ah no es una mujer ahí se embromó él esa es una situación extremadamente difícil yo quisiera esperar al doctor para decir que esta semana murió un icono de la medicina dominicana y no se le ha mencionado mucho el doctor Jordi Brosa cuando venga el doctor vamos a hablar un poquito de eso señores la justicia tiene que ser justa tiene que ser imparcial el juez tiene que tener conocimiento de la materia y no puede ser cobarde ni temor al que dirán y el fiscal tiene que presentar las pruebas y los fiscales no pueden ponerle elementos ahí está Marta Heredia mi querido procurador que él sabe que nosotros lo queremos de verdad fue un amigo que le puso la droga que amigo tiene Marta Heredia que le puso una droga pero hay algo que diga el nombre del amigo a que no lo dice porque una carrera presidencial no se hace con eso nosotros queremos terminar este comentario dándole lectura en algo que si fuera el programa de Greicy pusiéramos verdadero tengan un poquito de paciencia y escuchen esto que le vamos a decir ni el lujo se vende cuando se trata de ladrillo pese a que el entorno sea un lugar tan atractivo como las mejores playas del Caribe con campos de golf puerto marítimo y todo tipo de prestaciones de alto standing en las exclusivas urbanizaciones del este de la república dominicana en ese país acaba de embargar los hoteles NH y caja del duero una promoción de vivienda solo apta para millonarios con la que la empresa española y la caja castellana pretendían exportar el modelo de opulencia de Soto Grande según han confirmado fuentes oficiales el banco de reservas de la república dominicana se ha quedado con 41 unidades inmobiliarias del proyecto capcana como resultado de la ejecución de las garantías por el falta de pago de la promotora la sociedad campredo investment la entidad de dólares por la vivienda que fueron construidas por NH hoteles y caja del duero junto con un socio local es una grave situación financiera por impago de su deuda y caja del duero que tuvo que ser rescatada por el estado paralizaron la construcción de la segunda y tercera promoción amén del hotel los promotores esgrimen el impacto de la crisis mundial en las potenciales clientes como justificación del fracaso del proyecto de que el grupo hotelero participa por Bankia y por Amancio Ortega aún sacaba a pecho en el 2010 la inversión inicial se estimó en 100 millones de dólares pero rápidamente se elevó a 230 millones de dólares porque los promotores decidieron ampliar el número de viviendas a más de 500 y el hotel a más de 300 habitaciones Capcán es uno de los lugares más atractivos y con una belleza natural única del Caribe tendrá un exclusivo club de playa seis campos de golf de 18 hoyos de los que tres están siendo diseñados por Jack Nichols el mejor golfista de todos los tiempos explicaba NH para traer los inversores a los que garantizaba la construcción de una marina con capacidad para 500 yates y un gran canal rodeado de tiendas de lujo restaurante de alta cocina y plaza la cadena hotelera y la carra de oro son dueñas del 25% de respectivo de Capredo compañía domiciliada en Suiza con la que en el año 2006 lanzaron el proyecto para construir un hotel de máxima categoría de 90 habitaciones alrededor de 335 viviendas de lujo en tres fases NH Hoteles quería replicar el éxito de Soto Grande a nivel adquisitivo donde las familias con más poder pasaban sus vacaciones estivales con este fin el 15 de octubre del 2008 inició la construcción de la primera fase con 122 unidades en 21 metros la promotora consiguió 78 viviendas de las que finalmente solo había entregado 71 ya que 7 estaban en proceso de entrega o de renegociación tras varias negociaciones con el banco de reserva la entidad financiera dominicana se ha optado para ejecutar 41 casas en garantía y quedarse con los apartamentos a cambio de anular la deuda es lo que se conoce como vación de pago el socio local es la familia Hasuri que consiguió que el magnate estadounidense Donald Trump se convirtiera en el financiador del proyecto pero el inversor dominicano empezó a tener problemas financieros en el 2007 con múltiples acumulaciones de impagos y de fraudes posteriormente no pudo hacer frente a los 100 millones que le habían prestado Deutsche Bank y Morgan Stanley ni a una demanda interpuesta por el millonario americano por incumplimiento del contrato entonces quien era el fraudulento señores de clave digital el debe tirar un número extraordinario de clave para explicar eso porque este si es un fraude grande el banco de reservas tuvo que quedarse con unas tierras que hoy no están construidas y no valen pero ahí está puede demandar cuando quiera a la empresa española que publica esta barbaridad el gobierno de la república dominicana ha decidido embargar una promoción de viviendas de lujo de la promotora Capredo Investment NH y caja del duero el banco de reserva del país caribeño podría haber ejecutado garantías de Capredo y habría canjeado deuda impagada por 24 millones de dólares según fuentes de El Confidencial sin embargo se supone que la cadena hotelera española el 1.9 de su capitalización tal y como indican los expertos estos analistas consideran que la noticia es negativa pero de escaso impacto para la cotización en estas obras otro asunto que llama la atención es que estas obras se estaban llevando a cabo en medio de la crisis mundial y nadie sabe por qué en medio de la crisis mundial señores vamos a recordarles que todavía estamos vivos a pesar de que Miguel Vargas por un lado ayuda el falpo y por otro lado ayuda el gobierno dice que el país está siendo desacreditado con el problema de la ley del tribunal constitucional pero por otro lado ayuda el falpo que bien vamos entonces a hacer una pausa y venimos con el doctor Hanna la pregunta de la toda la Gracias.